Es uno de los elementos más importantes que tenemos cuando estamos negociando. En toda negociación siempre tenemos que darnos cuenta que todo es relativo, que nosotros vamos siempre a comparar, vamos a trabajar con la contraparte en forma de que la contraparte tiene justamente que compararte. Tiene que compararte y ahí está. Yo te voy a enseñar un par de secretos que te va a hacer que... La forma en que vos mostrás tus resultados va a afectar los resultados. ¿Me escuchaste bien? La forma en que yo voy, me presento y presento los resultados que le estoy dando a la contraparte, esto hace que afecte los resultados. Muchas veces nos creemos que la consistencia, lo que estamos dando, es muy bueno. Motivo por el cual no nos esforzamos en pensar cómo lo estamos dando. Y ahí viene la gran sorpresa. Las grandes sorpresas vienen porque todo es relativo. Y si no mejoras esto, vas a caer en la misma trampa de que, bueno, yo le di, bueno, yo le dije, bueno, yo... Pero un ejecutivo le dice algo a otro ejecutivo y él va a escuchar la tonalidad, la forma. ¿Y cómo haces que el otro lo compare? Parece difícil, pero déjame te cuente una historia, yo la pongo acá en el libro, que se trata de The Economist, la revista El Economista. La revista El Economista tiene dos opciones. Escuché esto. Tiene dos opciones. Te puede vender la opción de internet o te puede vender la opción de la suscripción impresa. Y yo lo explico acá, cómo hacen ellos. Entonces, lo que ellos hicieron es, pusieron la opción en internet, ¿no es cierto? 59 dólares. Entonces vos decís, ah, bueno, bárbaro, la opción en internet, 59 dólares. Sí, está bien. Y la otra, ¿cuánto es? La opción impresa, oh, la opción impresa vale 125 dólares. Todo, pues tienen que imprimir, tienen que... Entonces, todo te parece lógico. Entonces vos decís, ah, bueno, bárbaro. Pero después decís, la tercera opción, te dan la opción también de 125 dólares, igual que el precio de la empresa, y te regalan el internet. Entonces vos decís, ah, para, 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 a ver, a ver, ¿cómo es esto? La primera opción es internet, 59 dólares. La segunda opción, impresa, 125 dólares. Pero la tercera opción, te dan la empresa y, ¿no es cierto? Y la de internet, por el mismo precio, es una ganga. Te digo que, esto tengo que comprarlo. Pues fíjate cómo The Economist, lo que está haciendo es, haciendo que, en vez de que yo compare, bueno, The Economist, la voy a comparar con otra revista. La voy a comparar con Entrepreneur. La voy a comparar con Fast Economy. La voy a comparar con cualquier otra revista que haya, con Harvard, con Harvard Business Review. La voy a comparar con cualquier otra revista. No, lo que estoy haciendo, te estoy posicionando. Watcher nos está posicionando que nosotros comparemos esos tres elementos. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Entonces, si vos ves este caso, ¿no es cierto? El MIT tomó el caso, ¿no? Lo agarró y fue y lo hizo en todas las universidades, con sus estudiantes de MBA. Le hizo un test cuando pusieron dos opciones únicamente. La empresa o, ¿no es cierto? La opción del internet. Donde vos forzas a ellos a que comparen qué van a hacer en estas dos. Y van a tener otras. Bueno, pero yo tengo acceso acá, pero yo tengo acceso a esto, a lo otro. O sea, es como que en eso. Cuando hicieron eso, la mayoría, ¿no es cierto? Se fue únicamente a la opción de internet. O sea que al poner una tercera opción de Economist, logró un 40% más. Entonces, ahí está donde vos vencés. En la vida todo es relativo. Vos fíjate, yo acá en el libro, yo te quiero leer esto, ¿no es cierto? El ser humano, ¿no es cierto? Raramente elige cosas en valor o términos absolutos. Eso es verdad. En valor o términos absolutos como que raramente elegimos. Porque no tiene una comparación interna y busca un punto de referencia. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que le estás dando a tu contraparte? ¿Te das cuenta el poder que tiene de estos siete principios de negociación? Cómo mostrar los resultados, ¿no es cierto? Es clave para obtener lo que uno quiere. Uno no se da cuenta y uno se cree que mostrar los resultados no es decirle, anda a la página tal del contrato, acá está. No, otro resultado es justamente yo poder hablar con mi contraparte, con mi protagonista, la persona más importante. Poder hablar con él y poder decirle, mirá, el valor está en esto. Tenés que buscar esto, tenés que buscar lo otro. ¿No es cierto? Raramente, ¿no es cierto? Y te doy tres cosas súper útiles para generar esto, para generar estos resultados, para analizar estos resultados. Porque la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros mismos no creemos. Y ahí está uno de los puntos, cuando vos estás en una negociación, ¿estás seguro que vos querés lograr y vos creés en lo que estás por lograr? Porque ¿a dónde está el esfuerzo que le estás poniendo? Cuando uno cree, uno se da cuenta que si mi contraparte, que el héroe, la persona más importante de la mesa, es la contraparte, si yo creo en lo que yo le estoy ofreciendo, en lo que yo vengo, en lo que yo estoy trayendo, yo ahí empiezo a trabajar y ahí le estoy dando mucho más de lo que realmente creo, ¿no? Porque eso tengo que traer, la otra parte se va a dar cuenta de eso. Y los tres elementos que yo te pongo aquí en el libro, te recomiendo, es el checklist. Cuando estamos en esta parte, nosotros siempre en la preparación de una negociación, ¿no es cierto? O una discusión importante, hacemos un checklist porque rara vez se trata de ignorar las opciones que ofrecemos. Es más acerca de la ineptitud de ordenar, escucha, y no olvidar nada en la propuesta. O sea, viste cuando rara vez sabemos lo que estamos ofreciendo, pero ¿cómo lo ordenás? Pues fíjate lo brillante de la economía. O imagínate ganar un 40% más a nivel mundial, ¿no? Millones y millones de dólares que representa. Porque lo ordenaron bien, eso es un checklist. Yo te explico cómo nosotros hacemos y por qué es clave. Otro punto que quiero que tengas en cuenta es imaginar los resultados, cómo haces. A nadie le gusta que le vendan, ¿no es cierto? O que le presionen a comprar algo, a nadie. Eso realmente no hay que hacerlo. Pero nos gusta conseguir mejores cosas, ¿no es cierto? Y adquirir aquello que nos va a solucionar un problema. Entonces, el tema está en que, ¿cómo yo obtengo eso? A nadie le gusta que le venden, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, uno de los tres puntos que trabajamos en este capítulo, para que realmente sepas cómo mostrar tus resultados, es cómo vas a mostrarlos, cómo vas a hacer que la contraparte se imagine eso. Eso. Y entonces, vos imagínate que, si pensás por dos segundos, el de Economist, cuando ellos imaginaban los dos primeros puntos, no tenía mucho valor agregado. No había mucha creencia en eso. Pero cuando vieron el tercero, el tercero ya es algo que me hace prestar atención. Y me dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo me están regalando esto hoy? ¿No es cierto? Bueno, ese es el segundo punto. Tercer punto que quiero darte, es dar algo gratis. Yo considero que no hay nada gratis en la vida. ¿No? Todo viene por algo. Hay todo un esfuerzo que viene. Y si analizás este tema, cuando estás presentando, el hecho de dar algo gratis durante esto, durante la muestra de los resultados, como lo hizo, ¿no es cierto?, de Economist, que te están dando gratis, ¿no es cierto?, gratis el internet que le genera, gracias a que dan gratis el internet, le generó un 40% más en los estudios que hizo el MIT, va a captar la atención, persuadir. ¿No? Ahí, durante mi libro, en mi libro te recomiendo, busquen el libro, está en Amazon. Les recomiendo todos los puntos de persuasión. Todos esos elementos son elementos prácticos, que nos ayudan realmente a negociar mejor. Nos ayudan a hacer las cosas mucho mejor. Les recomiendo, tienen que ver el capítulo este, el capítulo 9, donde tenemos que dejar de mostrar únicamente lo que nosotros creemos que es bueno. Tenemos que empezar a mostrar lo que el otro va a comparar. Hay un gran cambio de yo agarrar y mostrarte lo que yo quiero que bobeas, a mostrarte algo donde yo sé que lo vas a estar comparando, vas a estar trabajando, tu cabeza va a estar comparando. Este es, por ejemplo, este libro de negociación, no es solo de negociación, sino te enseña la parte de persuasión y la influencia que tenemos que tener para lograr en la práctica. Eso no es un libro para la parte académica y todo eso. Realmente no estoy interesado. A nosotros, cuando vienen acá al Instituto de Negociación, nos dicen, che, bueno, ¿qué es lo que más se lee? Nos dicen, ¿qué es lo que más me va a dar el resultado? Tengo este problema, tengo este dolor, necesito lograr tal cosa. Estamos atacados, estamos entancados, estamos con toda esta presión, estamos con todo este problema. Ahí está, donde uno de los secretos, yo no sé si lo has leído, el libro de Blue Ocean, el océano azul, es de Harvard, donde ellos te muestran que la mayoría de las veces nos vamos a competir a lugares donde hay muchísima competencia. Es uno de los grandes errores que cometemos. Vamos y hacemos lo mismo que están haciendo los otros. Y generamos lo mismo y entonces se plaga. Y ahí lo muestran como el océano rojo, donde están todos sangrientamente atacándose unos al otro. Y después vas al océano azul, donde hay distintas personas donde buscan. Bueno, lo mismo nos pasa en negociación. Si vos miras y te focalizas a ver cuál es la diferencia y vos ayudas a tu contraparte, al protagonista, la persona más importante, considerala la más importante. Si vos ayudas a esta persona a que esta persona compare, esta persona trabaje en su cabeza, ayudarla a que compare tu producto con algo que vos tenés, que vos querés, que vos querés ser comparado. Muchas veces hasta lo hacemos con un competidor. Yo te puedo decir, mira, mi producto es este, y este otro es mi competidor, pero mi competidor obviamente tiene el doble precio y ellos son los número uno. Yo soy el número cuatro y quiero ser el número uno, así que el esfuerzo mío va a ser mucho mayor. Entonces esas pequeñas cosas te dan la idea de decir, bueno, sí, bárbaro, yo tampoco soy el número uno. Viste, yo te estoy ayudando a que cuestiones a vos mismo. Lo más importante siempre es saber lo que querés, luchar por eso, buscar, ordenarte. Les dije, el checklist está acá, lo explico acá. ¿Cómo haces el checklist? ¿Cómo haces que la otra persona imagine los resultados? ¿Cómo das algo gratis? ¿Cómo acá es brillante buscar algo gratis? No se olviden que todos los martes estamos en el masterclass. Hacemos un masterclass todos los martes acá en el Instituto de Negociación. También busquen en Amazon, van a tener mi libro en Amazon. Les va a llevar cuatro horas leerlo. Y todo esto es para práctica, como este artículo. Yo creo que más y más la gente necesita ahorrar tiempo en cosas que son estúpidas. Tenemos que buscar cuál es el corto, la llegada corta. Y es negociación, ¿cierto? Entender cómo pedir, cómo muestro mis resultados, ¿cierto? Cómo obtengo y cómo comprendo a la contraparte, el problema y la necesidad. Entender cómo psicológicamente, uno de los grandes errores que ningún libro de negociación muestra es que psicológicamente yo voy a ganar, porque quiero ganar, ganar, voy a ganar. No, psicológicamente yo voy a obtener éxito. Si mi cabeza cambia y en vez de yo ir a ganar, yo voy a obtener el éxito, cambia, porque yo te voy a escuchar más. Yo te voy a escuchar, voy a prestar atención, me voy a dar cuenta, voy a descubrir y ahí voy a ganar. Voy a ganar mucho más que ponerme a competir, porque la negociación no es para competir, es para colaborar. Llega un momento en la negociación donde sí vamos a competir en los detalles finales. Pero si competimos al principio, no llegamos al final. Ese es el tema, que al principio de toda negociación, lo más importante no es hablar, es escuchar. ¿Para qué? Para ayudar a tu controparte, a que ambos generen valor. La gente quiere generar valor, la gente envidia a otras empresas, mira cómo lo que han logrado ellos juntos, la sinergia y esto. No le ponen el esfuerzo de escucharse mutuamente, de generar la sinergia al principio, ya va a haber tiempo para competir. Al último, pero la competencia es la más linda, la parte final es la más linda. ¿Por qué? Porque ambas partes han logrado una sinergia tan buena que vos decís, bueno, listo, o yo obtuve más de lo que quise. Bueno, está bien, y a vos te corresponde tal cosa. Y ahí está donde se habla, ¿no es cierto?, de competencia. Pero la importancia es que para poder obtener y para poder saber lo que quiere la contraparte, lo que quiere el otro, tengo que aprender a escuchar. Quería comentarles, no se olviden, este libro está en Amazon, está en todas partes del mundo en Amazon, el capítulo 9, ¿no es cierto?, de los resultados, cómo mostrar, nunca más, nunca más vayan sin haber practicado, sin haber estudiado, sin haber hecho un checklist, porque, como les digo, el tema no está en las opciones que estás dando, el tema está en cómo lo estás ordenando, el tema no está en los resultados, el tema está en cómo lo estás mostrando a los resultados, el tema no está en que si vas a dar o no gratis, algo gratis, el tema está en cómo estratégicamente lo posicionas, no es lo mismo que yo, ah, bueno, toma, toma, te doy esto gratis, a que lo posicione durante la charla, donde al darte algo gratis, genera reciprocidad, genera, oh, bueno, nosotros qué podemos hacer a cambio, oh, bueno, él está poniendo esfuerzo, hay un montón de elementos que en ese momento tenés que hacer que tu contraparte te valore y se dé cuenta, porque si alguien no te valora, puede ser, porque esa persona es narcisista, vos sos un idiota, es la verdad, a lo largo de si alguien no se da cuenta, y porque, bueno, no lo estás haciendo bien, entonces hay que buscar, hay que darse cuenta, hay que tener la humildad de decir, bueno, pero qué, cómo yo voy a hacer, uno de los grandes errores de mucha gente es dar concesiones sin pedir nada a cambio, para darte más, el punto número uno es, todo es relativo, que lo decía, pero está el checklist, el checklist, hacer un checklist de todos los elementos que vos vas a dar a la contraparte, y reordenarlos, y eso, eso siempre genera un valor enorme, cuando nosotros lo vemos, lo reordenamos, y el momento, después de pedirle, después de pedir, cuando yo escucho las objeciones, anoche escuchaba, yo le daba un cliente, donde me contaba tres objeciones que se están repitiendo, 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 yo le digo, escuchen una cosa, no podés generar todo un proyecto, por cada objeción que tenés, acórdate, acórdate, decir, no, decir, no, esto no, estate confiado en lo que vos querés, en el precio tuyo, en lo que estás dispuesto a pagar, estás dispuesto a pagar, perder al cliente, porque vos le estás dando algo muy valioso, ¿no? Bueno, el cliente le puso una, ¿podés hacer esto? No, listo, no, porque esto no se explicó bien, no, le puso otra, no, él le puso otra, y ahora el viernes van a firmar, o sea, el viernes aquí, estuvo esto, hizo tres intentos, y el tema está en que uno, por más que el otro haga un intento de bajarnos el precio, de reacomodarnos, tenemos que estar firmes, tenemos que saber lo que queremos, y cómo lo queremos, y por qué lo queremos, tenemos que saber contestar, de que lo que dimos al principio es muy útil, y es muy importante, trabajando desde ahí, avanzamos, a cualquier lugar, a cualquier lugar, no se olviden, este, nunca temas negociar, esté en Amazon, se los recomiendo, fundamentalmente para que, este libro viene con 700 videos, que están en YouTube, son 700 videos, que los voy armando, a medida de la experiencia, a medida que veo, como les comentaba, todos estos casos, yo creo que, más se aprende de la experiencia, tenemos que, tenemos que realmente inspirarnos, en lo que realmente funciona, no en lo que los académicos lo dicen, no, no hay nada en contra los académicos, pero hay que tener cuidado, porque, los académicos, por ahí se enganchan, en, en peleas filosóficas, que, que no dan, por ejemplo, el método de Harvard, tiene siete elementos, ¿no? tiene siete elementos, son fantásticos, yo los utilizo mucho, para entender, y para comprender, para hacer una radiografía, de mi situación, en una negociación, y yo, en los programas nuestros, con todos los discutibles, siempre, siempre explico, siempre, ayuda a la gente, que vea, el método de Harvard, los siete elementos, pero, para negociar, el método de Harvard, en ningún momento, y yo, yo estudié con Robert Fisher, Robert Fisher, el autor, y el fundador, del método de Harvard, en ningún momento, te dice cómo pedir, y hace 26 años, uno de los principales, en los últimos 10 años, uno de los principales problemas, que, que yo me he dado cuenta, que la gente, bueno, pero, ¿cómo pedirías vos, Pablo? O sea, te lo dice claramente, la gente, el ejecutivo, ¿no es cierto? el empresario, este, a veces no sabemos cómo pedir, a tu señor algo, o a tu marido algo, o a tu hijo algo, ¿cómo pedir? ¿no es cierto? ¿Cómo identificar el problema del otro? ¿no es cierto? ¿O estos trucos psicológicos, que están acá, que están hoy en día, todos estos trucos, ¿no es cierto? Que, que tenemos que saberlos, tenemos que entenderlos, el, el simple hecho de decir, para un minuto, para, 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 no es lo mismo, como muestro, como muestre, los resultados, que le quiero dar a la otra persona, ¿cómo que no es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo, al final, todo, sí, sí, yo tengo una cosa, si yo hago una torta, si yo hago una torta, agarro los ingredientes, bueno, tengo que agarrar manteca, tengo que agarrar harina, tengo que agarrar chocolate, tengo que agarrar huevos, tengo que agarrar, bueno, y se los pongo todo, los pongo todo junto, y los mezclo todo, digo, oh, bueno, me olvidé, no tengo harina, bueno, mezclo todo, tengo que ponerlo 40 minutos en el horno, mezclo todo esto, lo pongo en el horno, voy, compro la harina, cuando vuelvo, la agrego, ¿sale lo mismo? no, yo no sé de cocina, pero claro que no sale lo mismo, me falta la harina, o me falta lo que falte, muchas veces, y eso es lo que nos pasa, creemos que porque la otra persona está hablando conmigo, y yo entiendo del tema, el otro me va a seguir, tenés que presentar estratégicamente, una de las cosas, yo te lo pongo aquí, y te pongo un libro muy bueno de checklist, cómo generar los cheques, cómo estudiar los distintos lugares, y dónde están, en esta etapa, para que justamente, ordenar esas ideas, va a ser clave, si yo ordeno, cómo yo pongo los ingredientes, en la receta, me va a dar el resultado, porque si no me dicen, si me dan todos los ingredientes, pero no me dicen cómo ordenarlos, qué va a pasar, no voy a nunca lograr una torta, y se va bueno, fui haciendo lo que no pude, pero ahí está, los grandes negociadores, los grandes acuerdos, vos pensá cuando has logrado un buen acuerdo, pensá, pensá cuando has logrado un buen acuerdo, y pensá en qué acuerdo tenés hoy, para reinvertir, cómo vas a explicar, cómo estás pidiendo, puede ser un acuerdo, puede ser una discusión, puede ser, reinvertir, fíjate en esa parte, porque eso nos ayuda, a obtener mejores resultados, muchas veces nos enojamos, de por qué no obtuve mejores resultados, pero no nos queremos enojar, de por qué, fui tan tonto, en cómo mostré, lo que yo ofrezco, y ahí está el secreto, el secreto no está, en que todo el mundo, me tiene que dar mejores resultados, me tiene que dar mejores cosas, como yo lo estoy pidiendo, bueno, nunca temas negociar, para todo ejecutivo, para todas personas, nosotros quizá, porque la negociación, es algo que tenemos el día, todos los días, que es, porque la negociación,